Muchas parejas quieren ser padres hoy y tienen problemas, ya a veces problemas serios para poder lograr esta gran meta, esta anhelada meta, ¿no es cierto?, de tener un hijo o una hija. Estamos hoy día con el doctor Guillermo Durruti, él es ginecólogo obstetra, además es especialista en endometriosis y fertilidad, y junto a Soledad Cartagena, gracias Soledad por estar con nosotros también, psicóloga, y además fundadora de Madres Singulares, tema que viene muy a propósito de lo que queremos conversar, de esta incapacidad que tienen algunas parejas de poder tener hijos, quiero que naveguemos por el tema biológico, por el tema médico, por el tema también de cómo está trabajando FONASA, la ISAPRE, en estas áreas que manejan muy bien, pero también matizar y poner también en esta plataforma de conversación, qué pasa con las parejas, con las mamás, con los papás hoy día, que buscan quizás en el camino a la adopción, que buscan en los tratamientos de fertilización, una posibilidad de ser tan helado, ¿no?, de tener descendencia. Partamos, te parece, por el tema quizás biológico, para entrar después al área psicológica y a la fundación, entender un poquito cuál es la condición de un hombre o una mujer para finalmente ser considerado en esta, yo diría, clasificación que duele, que es la infertilidad. Bueno, si nos vamos a lo más estándar que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define como la incapacidad de embarazarse luego de dos años de buscarlo en presencia de ciclos regulares o de salud normal. Ahora, dos años, un periodo largo. Es largo, claro. Esa definición se hizo hace muchos, muchos años atrás, cuando las mujeres buscaban su embarazo a los 20. Hoy día vamos acortando ese periodo y hablamos, luego de un año expuesta a embarazo, ya consideramos una mujer o una pareja... Sí, método anticonceptivo. Sí, método anticonceptivo, con relaciones frecuentes, con ciclos regulares, o sea, con todas las condiciones para lograr el embarazo, no se embaraza, se considera infertilidad. Y esta definición la ajustamos después de los 35. A los 35 años en adelante, ya a los 6 meses empezamos con los estudios y empezamos a chequear que esté todo bien antes de decirle a una pareja, sigan libres por la vida. Así como la chiquilla de 28 años le dice, vuelve en un año y conversamos. A la de 35 le dice, en 6 meses empezamos los estudios. Fíjate que ya hay un tema acá, que siendo una persona joven, 75 años una persona joven, un adulto joven, tu sistema reproductivo, y el sistema reproductivo en la mujer también empieza a pasar un poco la cuenta, quiero aclarar un poquito la definición de los 35, porque pueden haber personas en la casa y dicen, yo tengo 34 o tengo 36 y me considero súper bien, soy deportista, como sano, le hago caso al doctor y todo el tema, y estoy en entredicho por eso. Lo que pasa es que sociológicamente nuestra sociedad ha cambiado. Se dice que los 40 son los antiguos 30, hay una serie de definiciones nuevas desde la sociología. Una mujer de 35, 40, hoy día la sociedad es joven y activa, pero biológicamente no lo es. O sea, si su periodo reproductivo va desde los 16 o 15 años a los 42, los 35 están en la final de la edad reproductiva. Y si lo llevas a algo físico, uno se ve que en todos los deportes de alto rendimiento, el deporte de alto rendimiento se acaba por los 30, porque el físico empieza a decaer, y así como decae el físico y la potencia muscular, empieza a decaer la capacidad reproductiva. Y en la mujer van envejeciendo los óvulos, en el útero van apareciendo miomas, enfermedades, pólipos que van disminuyendo el potencial reproductivo. Entonces, independiente que sean súper jóvenes socialmente, físicamente ya no lo son. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces, como la calidad del óvulo va bajando, de los 35 cae en picada, es cuando no se puede perder tiempo. Hay una penseta reproductiva que va como de los 18 hasta los 30, y de ahí empieza a decaer suavemente. Siempre decae, pero la caída fuerte se produce a los 35 y a los 37 en picada. Entonces, cuando hoy día no llegan las parejas buscando fertilidad a los 37, pues hay que apurarse. Tienes que apurarnos, claro. El tiempo está pasando más rápido para ustedes. Exactamente. Donde aparecen las mujeres jóvenes, solteras, de 35 a 40 años, que dicen, yo ya quiero, independiente que no haya formado mi familia. Queremos tener hijos. De hecho, la edad para congelar óvulo, entiendo que hoy día es hasta los 35 años, porque no tiene sentido congelar más tarde. Para una mujer más tardía, en ese caso, mejor usa los óvulos de ella. ¿Hasta los 35? Sí. Lo que pasa es que mientras más joven se guarden los óvulos, son mejores. Claro. Tienen mejor pronóstico cuando fecundas. Exactamente. Entonces, de los 35 para adelante, su óvulo va siendo cada vez más ineficiente. Pero hay mujeres que incluso a los 40 te dicen, quiero guardar mis óvulos. Yo le digo, pero tienes 40, úsalo. Es que no tengo con quién y quiero tener una esperanza de poder usarlo. Sí, claro. Entonces, ahí ella tiene su derecho. Hay un derecho propio de decir, quiero guardar mis óvulos de 40 porque en dos años más ya no tengo. De acuerdo. O en cuatro años más el potencial reproductivo con sus óvulos casi cero. Quiero hacer una diferenciación entre lo que es el óvulo, que es producido por los ovarios, y el resto del sistema reproductivo, es decir, un útero. Porque tienes que tener, ¿no es cierto?, la casa que va a albergar ese huevito. Tomando el caso, a lo mejor, Soledad, lo que tú decías. A lo mejor una persona a los 40 años ya congela su óvulo. Esta casa que va a albergar, que es el útero, a los 45, a los 44, también tiene un deterioro tan avanzado como el deterioro del óvulo. O podría todavía ser una buena matriz, de ahí viene, para tener este embrión. Yo diría que el útero corre una carrera propia. Ya, que eso como diferencial, no te fijas como... Está expuesto a enfermedades distintas de los ovarios. Claro. Pero de hecho, una mujer podría tener menopausia precoz a los 30. Claro. Y si su útero está sano, uno hace un tratamiento de fertilidad con óvulo donado y el embrión crece. Y así lo mismo ocurre con la menopausia a los 45 y a los 50. Y por límite hoy día estandarizado y acordado, podemos poner embriones hasta los 50. Claro. Pero hay casos descritos... Pero en India, hasta los 70 y tantos años. Claro, ahí ya hay... En Italia también hay casos... ¿Cuál es el caso? ¿75 años? ¿73 años por ahí? No me acuerdo. ¿65 años? Y de hecho, un caso hace poco de 60 y tantos con mellizos. Son cosas bien tiradas a las mechas porque en el fondo, donde pones el límite es si el útero está sano. Claro. Entonces, yo en lo particular, cuando me enfrento a mis parejas, me puedes corregir tú, 45, 50. Les digo, antes de embarazarse, prepárense físicamente. Como si yo fuera a correr la maratón de Santiago. Les digo al cardiólogo, al internista, al nutricionista, hacer ejercicio, prepararse para el manejo de la fertilidad porque eso es algo global. Preguntar, quiero ir al... Habíamos hablado, vamos a combinar hoy día en el programa lo biológico con lo psicológico y también con esta frustración que pueden sentir muchos papás. Si nos puedes contar un poquito de madres singulares cuando parte la fundación. Nosotros somos un grupo de mujeres que llegamos tarde un poco a la reproducción. En general, son mujeres que son profesionales y que han dedicado su vida más bien a su carrera. Y te encuentras a los 35, 38 años queriendo ser mamá sin tener una pareja estable y decides hacer un embarazo vía inseminación o vía in vitro. Somos mujeres que hemos tomado esa decisión conscientemente, hemos solicitado donantes. O sea, quiero decir que esto no es el gol que le pasamos a alguien en medio de una fiesta. Y segunda condición de la gente que forma nuestro grupo es que nuestros hijos sepan su origen. O sea, todos los chicos del grupo saben que nacieron por medicina reproductiva y por donantes. Esa es la característica de mi grupo que se llama maternidades singulares. Maternidad. Maternidades singulares. Maternidades singulares. Son distintos tipos de maternidades. Maternidades singulares. Cuéntanos un poquito, Soledad, qué te llevó a tomar este camino. Porque yo creo que en ti también podemos reflejar a muchas mujeres que están por tomar esta opción, que la tomaron. Y que de repente a lo mejor vivieron también el rechazo. Vivimos en un país también que todos como cuestionados. Y que cuesta de repente tomar decisiones. Bueno, yo tuve a mi hija hace nueve años atrás. ¿Nueve años? En donde en Chile no se hacían estos tratamientos. De hecho, a mí me costó mucho encontrar un médico que pudiera finalmente hacerlo de manera abierta. Yo no quería... O sea, había clínicas que se dedicaban encubiertamente a hacerlo. Pero logré finalmente dar con el doctor Balmacea. Y él en la clínica Las Nieves, en ese tiempo, que es antes. El de Monte Blanco. Antes yo era la Monte Blanco. El de Monte Blanco, sí. Pude... Él me dijo ningún problema. Lo hacemos acá abiertamente. Encargamos... El donante. El donante a Estados Unidos en ese minuto. Y logré el embarazo con la suerte a la primera inseminación. Que en general no ocurre así, pero fue divino. Y fue porque de alguna manera, claro, yo privilegié la vida. Uno espera encontrar a alguien con quien criar y qué sé yo. Y ya tenía 38 años. Desde los 36 empecé como a chequear. Y claro, andar con esa espada Mocles, digamos, queriendo ser mamás. Y de repente decir... Y yo en la consulta me encontraba con pacientes que tenían padres y madres que en realidad más valía nublarlo. Y también mujeres... Como psicóloga, además te tocaba ver temas familiares importantes. Papás, mamás y tú decías. Y mamás solas que se las podían súper bien. Y papás solos que también se las podían. Fuerían súper bien. Entonces se dice, ¿por qué no? Total. Entonces, claro, y ahí lo hablé con mi familia. Mis padres en ese minuto ambos estaban vivos. Mis hermanas tuvieron... O sea, todos me decían, suele de magas, ¿cómo no? Tenía yo sobrina. Ya, vamos. Se me ocurrió dar una entrevista mientras estaba embarazada. Y la verdad es que fue súper... ¿Diste una entrevista? Sí, fue lo peor que... ¿Te arrepientes de esa entrevista? Eso fue culpa, Pepe. No, no me arrepiento. No, no me arrepiento. Pero cuéntanos un poquito qué pasó en esa entrevista. Lo que pasa es que primero salí yo sola como caso. Supuestamente iban a haber tres mujeres. Entonces dije, una más da lo mismo. Pero no, salí sola. Y segundo... Ah, y estabas ahí sola. Tú dijiste que iba a paño con dos más. Y no hay problema. Claro, y vamos todos juntos. Estabas ahí solita. Pero no fue así. Entonces, y claro, y la otra contraparte eran grupos religiosos muy... Conservadores. Y por lo tanto, se me vino el peso de la iglesia tradicional en Chile. Y fue bien potente. Sobre todo para mi mamá, que era católica. Yo tengo una hermana muy católica. Gente como... Muy metida en eso. Entonces era muy doloroso para ellos sentir que estábamos transgrediendo, comillas, una ley. Sin embargo, también tuve después... Me escribió alguien, un cura bien conocido del otro lado. Me dijo, si tú quieres bautizar a tu hija, yo te la bautizo. Qué pena sentirte tan desplazado socialmente. Tan como pasaste una barrera que crean personas que piensan de una manera. Y yo no cuestiono eso. Y ojo que las parejas también. ¿Parejas también te cuestionaron? O sea, no, no. Las parejas que van a fertilización también son criticadas por estos grupos. Es muy potente. Porque por el uso de la medicina reproductiva. Porque en el fondo, como comillas, estamos contra la ley de Dios. Desde esos grupos, insisto, hay otros grupos que son muy entendedores, muy comprendedores de estas distintas familias. Me gustó y me hace mucho sentido esta contraposición que hace Soledad desde su experiencia como psicóloga, tu experiencia clínica y tu experiencia como mamá. Y con este deseo de ser mamá y de poder educar, cuidar y dar cariño a un ser humano, como a tu hija, que tiene nueve años, ¿no es cierto? Sí. Nueve años. Bueno, me imagino que aquí también uno empieza a decir, bueno, ¿dónde está y cómo se define el rol de papá y los cuidados que dan los papás? Cuando hoy día entendemos y vemos que familias, comillas, bien constituidas, comillas, porque hay un papá y una mamá, ¿no es cierto? En este rol de familia, no necesariamente, ya hay maltrato infantil y un montón de cosas. Entonces, este certificado de buen padre o de buena madre no lo da necesariamente el vínculo que tú generas o el no vínculo que tienes, ¿te fijás? Entonces, como que la sociedad, y fíjate qué increíble, porque en nueve años, quizás en ocho años, se ha dado vuelta esto. Se ha dado vuelta, pero absolutamente. O sea, ¿cómo ha cambiado? Sí, hoy día cinco clínicas hacen fertilización a mujeres solteras, por ejemplo. Yo en ese tiempo, una sola había, hace dos años atrás ya está abierto, hay muy pocos lugares donde los programas de fertilización se han reducido, en general, todos están abiertos. Hoy día podemos dar entrevistas sin ser altamente criticadas, me imagino que siempre hay. Siempre hay que decir una crítica. Siempre, pero podemos salir orgullosamente, ¿no? El Día de la Mujer ahí, exigiendo nuestros derechos y todo. Porque igual la ley chilena tiene dificultades para nosotras, por ejemplo. En mi caso, si yo, si alguien va al registro civil, un hombre, y legalmente reconoce a mi hija, puede hacerlo, sin mi autorización, ¿te fijas? Y eso es un riesgo para mí, por eso yo trato de que mi hija no salga en los medios. Ah, perfecto. O sea, ahí la legislación... Es muy machista, ¿no? Para la ley, basta que un hombre quiera ser papá de una criatura, independiente de ese vínculo con la criatura... ¿Por qué sea eso? No sé, porque es del año uno la ley. ¿Podemos volver a eso? Sí. Estamos hablando de que un hombre cualquiera... Cualquiera. 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 ¿Puede reclamar? Sí. ¿Puede reclamar paternidad sobre un hijo que no tiene un... Porque mi hija está inscrita a mí, o sea, como su nombre, yo soy su madre, pero en el espacio padre no hay padre. Tú puedes ir a reconocerle a ser papá. Está bien, pero me imagino que después vendrá a casa este genético y compruebe que usted es papá. O sea, usted no tiene ninguna relación genética con mi hija. Sí, pero tienes que entrar en un juicio que dura tres años a contratar abogados para poder sacar eso. Y tu hija cambió de apellido, las leyes te obligan a que ese hombre firme si tú quieres salir del país con ella. No, olvídate, es fantoso. No, pero eso son cosas que no hemos avanzado. No, o sea, que no hemos avanzado por acá y por allá. Pero es de edad de piedra. Sí. O sea, no es que hemos avanzado, chiquillos, no queremos... Pero si hasta hace poco... Hasta hace pocos años, cuando nosotros hacíamos los tratamientos de fertilidad y operábamos a una mujer por infertilidad, no podíamos poner la palabra infertilidad porque no era cubierta por la ISAPR en los seguros. Y hoy día, ¿qué pasa? A propósito de que entrate en ese tema, Guillermo, ¿qué pasa hoy día con el tema de la cobertura ISAPR? ¿Qué pasó con FONASA, por ejemplo? A ver, después yo te... Pero... No, sí, tal... Mira, FONASA y este gobierno en un muy noble intento están intentando reconocer la infertilidad como una patología. No que no es un tratamiento estético, ni que es un capricho, sino que es un derecho. Y hoy día que tenemos baja tasa de natalidad, gente mayor, necesitamos cada vez más tratamiento reproductivo. Pero no están, no está codificado. Y si no está codificado por FONASA, no existe. No existe. O sea, es un capricho. Entonces, recientemente hicieron una ley en FONASA, intentaron sacar lo que se llama un programa de tratamiento de reproducción existida, le asignaron valores y salió con bombo y platillo hace un mes, más o menos, en las noticias que... Y estamos todos muy contentos. Porque FONASA cubriría y todos nos contentamos y dijimos que, bueno, por lo menos si FONASA crea un código, ahora con ese código las ISAPRES van a estar obligadas a cubrir. Bueno, estamos esperando que salga la normativa que ha sido escrita ya tres o cuatro veces, subida a la página, bajada, modificada, y todavía no tenemos nada. Y si se quiere hacer bien, es poco probable que esté lista para mayo, que era cuando se quería hacer. Porque lo están sacando como un paquete, como un paquete de... Como un todo... Como un pad. Como un pad. Y muchas veces nos calzan los casos. Exactamente, nos calzan los casos. Para que nos busquemos a la gente... Pago asociado a diagnóstico. Entonces tienes una prestación que incluye, como en el caso del parto, anestesia, atención de matrona y parto, hospitalización, todo en un paquete que vale X cantidad de plata. Y aseguran que ese es el valor. Exactamente. Y entonces los prestadores, las clínicas, adscriben ese pad o no. O sea, tú eres libre de decir, yo tomo el contrato para recibir partos pad o no. O sea, yo soy libre, puedo tomar el contrato para recibir el paquete FONASA pad de fertilidad o no. Con todos los valores que incluyen. Ahora esos valores en general tienen un montón. Por ejemplo, no incluyen horarios médicos, no incluyen mantención de materiales. Hay una serie de cosas que, comillas, pagamoya. O sea, van a servir en el hospital. Por ejemplo, y en el hospital hay médicos contratados por el servicio de una salud. La mantención del edificio y el servicio nacional de salud. O sea, son gastos que van a ir por otra vía. Entonces, todo esto si está como pad, va a ser difícil que entre a la ISAPRE. O sea, para que entre a la ISAPRE tienen que ser distintos códigos independientes. Y eso está en las negociaciones. O sea, hay que sacarlo de este paquete y codificarlo. Aparte, entonces diga, esa es la estimulación de ovulación. Es una cosa. Exactamente. Es una cosa y tiene un código independiente. Exactamente. Y con eso, codificado. Así de esa manera podría entrar a la ISAPRE. Ahí podría entrar mucho más a la ISAPRE. Porque como pad, va a entrar al pad de ISAPRE y eso no es seguro. ¿De qué estamos, Soledad, con eso? No, yo estoy peleadísima con eso. Está enojada. Estamos enojados. No, no, porque además nos alegramos tanto. Fue como muchas mujeres del grupo nuestro son chicas que todavía no han tenido. Entonces, qué bueno, tenemos la oportunidad de bajar los costos que no son baratos. Y resulta que la cosa es solo a parejas. O sea, mujeres solteras, parejas de mujeres no pueden acceder a este beneficio. Y ahí tú decís, a ver, ¿cómo? Si la base de esto es la natalidad, es porque Chile tiene una baja natalidad y queremos subir la tasa de natalidad, ¿por qué? Y el gobierno está interesado en eso, ¿no? Se supone. No sé. No queda muy claro, parece. No queda muy claro. No, porque no entiendo. No entiendo. Somos mujeres que queremos ser madres. El deseo de ser madres. Olvídate las investigaciones que hay en este tema respecto de la calidad de la maternidad y del vínculo en mujeres que desean esa maternidad. Las parejas juntas también. O sea, dos mujeres juntas también pueden hacer. Y no podemos acceder porque necesitamos a un hombre al lado, no sé qué. Oye, temas que tenemos que empezar a cambiar. Nosotros sentimos, Guillermo y Soledad, que como programa, como plataforma de educación y salud, estamos dando un paso en eso. Queremos también dejarte súper invitada, Soledad, para otros programas, para otras acciones que podamos desarrollar. También a Guillermo, que tú estás muy metido en el tema, para seguir apoyando esta causa, de mejorar nuestra tazanatelidad, permitir a papás, a mamás, que hoy día a lo mejor no están en pareja o que estando en pareja también. También, claro. Quieren tener un hijo, desean tener un hijo. Y hoy día tenemos que abrir las puertas para que ellos puedan ser padres. O sea, la reproducción es un derecho. Un poco desde chiquitito, para todos. Papá, mamá. Entonces, que se los trunquen, que se los trunquen, estando el tratamiento posible. Existiendo ideas. Sí, hoy día Chile tiene profesionales, pero súper buenos, tiene buenas instalaciones. Tenemos todo para hacerlo. Y en eso, fíjate, y tú, Jorge, Guillermo, yo creo que a nivel latinoamericano estamos liderando el tema. Yo creo que somos uno de los países bastante potentes en el tema médico. Ah, en el tema médico, sí. No, en el otro tema. No, no, no. Pero en el tema médico, en el tema clínico. Medicina reproductiva, nosotros somos todavía un grupo muy chiquitito. Se hacen muy pocos ciclos por pacientes respecto a otros países. Argentina no lleva la delantera por lejos, ni hablar de Brasil. Entonces, son... Pero tenemos hoy día numerosas clínicas. Buenos equipos. Tenemos buenos equipos, médicos entrenados, accesos a tecnología. Tenemos excelentes resultados comparables con niveles internacionales. Lo que pasa es que todavía es de poco acceso. Correcto. Es tan caro nuestro tratamiento que los... ¿Cómo se llama? Que los pacientes no pueden acceder. Y eso es algo que debe cambiar. Y ahí nos están las apuestas de esta ley de FONASA, esta cobertura de ISAB. Y las leyes en general. El tema, no sé, hoy día la subrogación, por ejemplo, es un gran tema. La maternidad subrogada, o sea, mujeres que, no sé, le tuvieron que sacar el núcleo por histereotomía, por ejemplo. Y ella quiere ser madre y en Chile no puede ser. Porque la ley dice que la madre es la que pare, ¿no? Y entonces se produce el caso de la gente que va a Perú y que en Perú sí se puede. Y bueno, tuvimos un desastre ahí más o menos. Exactamente. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar hoy día con nosotros. Soledad, muchísimas gracias también por estar en el programa. Tema que queremos seguir, por supuesto, desarrollando en Doctor en Casa en futuros capítulos. Recuerde que este y otros programas están disponibles en www.doctorencasatv.com. Hacemos la pausa. Estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!